Yo soy el karma Me contó Exi pídele perdón Me las cobro cuando menos lo imagines cabrón Yo soy el arma Que siempre está en contra del gobierno El que se quema el coco pa' luchar y salir de este infierno Y uno más en esta movida sacando los puños Y jornada tras jornada curándose los reacuños Somos la pieza del juego que quieren eliminar Porque por más que lo intenten no, no nos pueden callar Yo soy hip hop, hablo de lo que creo y lo que quiero Mi libertad de expresión no la reprime el dinero Burócratas estúpidos somos su pesadilla Siempre codo con codo y rodilla con rodilla Dando para adelante y luchando por un futuro Yo no me creo sus mentiras, de pronto estarás seguro Somos la voz en alto que frustra sus negocios Derramando sudor y ustedes robando por ocio No somos delincuentes men, somos creyentes De un mundo diferente donde no está tu gente Somos profugos de una justicia inexistente La palabra más estúpida se llama presidente No nos podrán callar No nos van a parar No somos tu frustración Con más fuerza que todo tu pelotón Somos los que le damos color a las paredes De esta ciudad gris donde siempre caes en redes Desafiamos las leyes de la gravedad con estilo Hacemos vibrar con ritmo los platos sobre un vinilo Usamos un micrófono como un arma blanca Somos un equipo a cabono y calienta la banca Alzamos la voz en medio de la tempestad Cuando ustedes quieren maquillar la realidad A mi también me tocó trabajar pa' mantenerme Por mantenerme al margen ahora puedes conocerme He cumplido metas, no me pongo limitantes Y he tenido mujeres de planta y visitantes Si hablar de lo que sea no provocas que me asuste Pero mis principios es hablar de lo que me guste Te guste o no te guste yo hablo de lo que yo quiera Ese es el motivo por el cual no tengo disquera No me dicen que escribir y le escupo a tu idealismo De que un rico vale más, todos orinamos lo mismo Siempre con positivismo y con la fe en mi calendario Y con Dios de la mano no existen los adversarios No nos podrán callar No nos van a parar Somos tu frustración Por más fuerza que todo tu pelotón No nos podrán callar No nos van a parar Somos tu frustración Por más fuerza que todo tu pelotón No nos podrán callar No nos van a parar No nos podrán callar Somos tu frustración Por más fuerza que todo tu pelotón No nos va a parar No nos va a parar No nos va a parar Somos tu frustración 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 Somos tu frustración